Es Lady Lisandra Cardoza, tiene 31 años de edad y vive en la colonia Trinidad del municipio de Viel Refugio en Aguachapam. A su corta edad fue diagnosticada con diabetes, pero su enfermedad ha llegado al punto de causarle una seria desnutrición, lo cual le afecta hasta para sentarse. He tenido quizás, no sé, bajones de azúcar porque me he sentido muy débil, bastante, que me cuesta más que todo orinar. Tengo como tapada la vejiga, pero no he podido ir a un médico, pues, por falta de dinero. Igual quizás he bajado de peso bastante por falta de algunos alimentos que tal vez me nutran mi cuerpo. Y así he ido evolucionando, bajando de peso bastante, pues. Y necesitaría quizás algunas ayudas para eso, ¿verdad? Lady no tiene comida en su mesa y por su grave enfermedad no puede trabajar. Cuando no hay comida, su estómago se va a la cama sin comer, una situación que afecta más su salud. Me cuesta estar sentada en una silla y en una silla de las que ven ahí, pues yo ya no aguanto estar. Tengo que poner por lo menos dos almohadas o dos colchas para poder sentarme. Porque más que todo a mi parte de atrás solamente son mi hueso. Y me cuesta levantarme, ya no puedo caminar. Tengo tiesas, más que todas las canillas. Se me duermen. Nos contó que tiene dos hijas, una de siete años y la otra de catorce. La menor vive con ella y es su hermana la que le ayuda con los gastos. La mayor se la llevó su padre al darse cuenta que Lady tenía esa enfermedad. Y por varios años no ha sabido nada de ella. Que Dios les toque el corazón, ¿verdad? Y que puedan echarme la mano ya que uno no sabe el futuro de nosotros. Pues nosotros no sabemos el futuro que nos espera más adelante. Y yo sí quisiera esa ayuda. Esta enfermedad poco a poco se va consumiendo a Lady y a esto se le suma la pobreza en la que vive. En esta casa hay grandes vacíos. Y esta humilde mujer necesita víveres, medicina, ropa, entre otras cosas. Usted puede cambiar un poco esta historia, llamando al 7802-4226 o al 7544-8847. Recuerde que dando es como recibimos. Con imágenes de Alex Portillo, Paola Castro para Punto Noticias.